Hola, soy Dominic. Hace 14 años me dedico a ayudar a las personas a tener una vida amorosa mejor y es para mí un auténtico placer poder tenerte aquí hoy. Sé que no te conozco, pero me importas y eres la razón de que exista este canal. Bien, vamos con el vídeo. Muchos clientes vienen y acuden a nuestro servicio de coaching con la pregunta de ¿Pero qué hago si es que ya no me busca? Se han pasado horas y horas viendo cientos de vídeos míos y quedándose con ideas como yo soy el premio o haz que tenga miedo a perderte y un montón de conceptos similares, pero te olvidas de los otros muchos conceptos que son igual de importantes o más. Y entonces, ¿qué haces si no te busca? ¿Qué pasa? ¿Te pesa el culo? ¿No sabes moverte de la silla e ir a por lo que quieres? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Y todo esto tiene que ver con el ego. Cuando tú ves un montón de conceptos y te quedas con la idea de lo fácil, de que él o ella tiene que luchar por ti y tú no esforzarte, te olvidas de lo más importante, que todo cuesta trabajo. Hay tiempos para ignorar y tiempos para trabajártelo tú. Si tú a alguien le chupas un huevo, es decir, no le importas lo más mínimo, si tú no le buscas, él no te va a buscar porque es que no le importas. Es fácil de entender. No todo iba a ser soy el puto amo, trato con indiferencia, me valoro, soy el premio. Sí, los conceptos de engrandecer tu ego y que todo gire en torno a ti, sé que los tienes claros. Pero ¿tienes claro el concepto de que si no te mueves y buscas trabajo, nadie llamará tu puerta y te ofrecerá el trabajo de tus sueños? El concepto de lo fácil aquí y ahora está bien para hacer pedidos en Amazon que te llegan con un clic al día siguiente o para que te sientas bien contigo mismo un ratito. Pero en la vida real no hay una forma de no exponerte en absoluto y conseguir siempre lo que quieres de la otra persona. Si no te lo trabajas, no conversas, no le demuestras todo lo bueno que hay en ti para que te valore. Es decir, si no hay ninguna comunicación que le demuestre a la otra persona que vales la pena, ¿qué esperas? ¿Que por la bendición del niño jesúsito se enamore de recuerdos que ya en su día no fueron lo suficientemente poderosos como para engancharte? Ignorar está muy bien cuando hay que ignorar, pero a veces hay que perseguir, eso sí, sin rogar. Y otras veces hay que conectar. No todo soy el premio y valgo mucho, porque por mucho que valgas, si la otra persona no lo sabe, no vales nada. Y debes de trabajar para ver algo y entonces sí te va a perseguir. ¿Qué haces por lo tanto? ¿Qué hago si no me busca? Ahora mueve el culo, busca en la forma en la que te busque, porque hay muchas formas de conseguir que te busque, como por ejemplo todo lo que te enseño en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex paso a paso para interesarle, gustarle y que te busque. En verdaderasucción.com allí busca cómo recuperar a tu ex. Recuerdo muy vivamente en mi mente una clienta que vino un día, pero desesperada como no te puedes imaginar. Esperaba recuperar a su ex. Llevaba un año acosándole en sus redes sociales, espiándolo y sabiendo cada paso que daba a su ex. Eso sí, sin decirle nada y el otro ni enterado. Lo primero que me dijo cuando nos contrató es quiero que mi ex me busque y vuelva rogándome. Quiero que me pida perdón sin yo tener que hacer nada. Y yo... Este tipo de peticiones son absurdas. Si tu ego es tan grande que hace que quieras con toda tu alma estar con alguien, pero a la vez eres tan orgulloso y estúpido que quieres que lo haga todo otra persona que no te quiere ni te valora porque no has hecho lo necesario para que te quiera valore, pues simplemente por mucho que le reces al niño Jesús o busques amarres de mierda por internet que no funcionan, no te va a buscar porque no le importas. Para que te busque, primero debes de importarle. Esa persona seguirá sin querer verte ni en pintura. No existe un mundo en el que no te expongas, te tragues tu ego y orgullo y consigas con trabajo que al final esa persona acabe loquita por ti. Las personas que se creen que los grandes seductores nunca fracasan, que todos van detrás de ellos, que son supermagnéticos, no. Precisamente la gente que le va mejor en el amor es la más sensata, la que sabe hasta cuándo luchar, cuándo no hacerlo y la que más lo intenta. No la que se cruza de brazos, se apunta en la mano la frase de ¡Yo soy fuerte! Y se hace el digno con alguien que no piensa más de 10 segundos a la semana en ti. Esperando a que te ame, porque sí, porque tú lo vales. En resumen, si no te busca y quieres a esa persona, búscala tú. Trágate tu ego, porque si no, ella o él no te va a buscar. Luego hay formas y formas de hacer esto, que es lo que marca la diferencia. No hay ni que estar rogando, ni siempre estar diciendo que yo soy el premio. Hay que saber hacerlo. Si quieres saber hacer esto bien y hacer que alguien te acabe buscando, contrátanos, veremos tu caso y te guiaremos paso a paso para que esa persona te busque. Contrátanos en verdaderasucción.com en el apartado 4. Espero que este vídeo te haya emocionado tanto como para mí hacerlo. para ti y no olvides que ser el mejor no es una opción, es tu obligación. Suscríbete a este canal. ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!